Mucha precaución, mucha cautela con Bitcoin justo ahora, en este momento. Acabamos de tener la primera subida superando la zona de los 44.000 dólares en la noche de ayer horario español, atacando ya la zona, esa que hablábamos, por encima de los máximos, donde estaban las liquidaciones. Y en estos momentos ya se estarían empezando a hacer presentes esas grandes divergencias que habríamos estado viendo durante la anterior semana del spot entre ballenas y retail, que las vamos a volver a ver ahora, porque no habría cambiado nada. ¿Y por qué estamos diciendo que precaución en este momento, en el que estamos tocando la parte alta del rango? Porque tenemos novedades con lo que estaría ocurriendo con futuros. Vamos a empezar el vídeo el día de hoy con Coin Analyze, porque me parece lo más relevante que ha pasado el día de hoy. Aquí mucha precaución con lo que vamos a hablar, porque hay diferentes cosas. Está por un lado el spot, está por un lado los futuros, y vamos a intentar dividirlo lo mejor posible para que cada uno entienda el punto del que estamos hablando. Con ello vamos a empezar rápidamente, solamente con los futuros. En estos momentos, ¿qué es lo que tenemos que hablar, señores? Durante toda esta lateralización que hemos estado las anteriores semanas, hemos visto una tendencia muy clara. El open interest, que sería la cantidad de contratos que hay en el mercado, la cantidad de gente que hay apalancada a lo largo de todos los exchanges, habría sido totalmente neutral. Mirad aquí por pantalla, como lo estamos mostrando, con bajadas, subidas, pues bueno, más o menos se habría mantenido en esta zona de niveles, hasta como estáis viendo justo ahora. Esta zona de niveles era independiente de si estábamos en propia caída o, por el contrario, estábamos en subida, debido a que, bueno, más o menos había el mismo nivel de gente operando desde el apartado de futuros. Y todos estos movimientos que estábamos viendo, pues tenían un gran componente del apartado spot, que era el que estaba liderando la tendencia. ¿Qué es lo que pasaba anoche? Anoche teníamos la primera subida, que acababa culminando desde los 43.000 dólares hasta una subida en los 44.800 dólares. Casi 2.000 dólares de subida. Y con ello, ¿qué es lo que habría ocurrido? Que nosotros ya ayer teníamos un open interest, lo podemos ver por aquí, relativamente alto. ¿Qué queremos decir con relativamente alto? Queremos decir que simplemente, como se ve por pantalla, ya estaría en la zona de máximos que nos encontrábamos. Y el día de hoy, como se puede llegar a ver, se habría totalmente disparado. Y es que en estos momentos, desde que más o menos empezó el movimiento, podemos decir la zona lateral que tenemos por aquí, habría habido un incremento, miradlo por aquí, vamos a ponerlo con la regla para que no tengan ningún problema, desde la parte mínima hasta la parte máxima, un incremento de unos 20.000, 22.000 contratos. Que si usáis la calculadora, salen unos 1.000 millones de dólares. Un billoncito americano, como queráis llamarlo por casa. Para que nos hagamos una idea, esto no es el máximo open interest en el que hemos estado nunca, pero sí que tiene alta relevancia porque es el máximo open interest de lo que llevamos de año. En este momento llevamos un mes y poco, un mes y una semana, y estamos viendo cómo no llegábamos a esta zona de open interest desde principios de diciembre. Estaremos ahora mismo ante los máximos de los últimos tres meses a lo largo de open interest. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque recordamos que el último mechazo que tuvimos de un open interest tan alto era la noticia del ETF de Bitcoin. Estos niveles de open interest quieren decir que en los próximos días, por narices, vamos a tener grandes liquidaciones, tanto de largos, tanto de cortos. Por eso es por lo que estamos haciendo este vídeo, hablando de extremar la precaución. Estamos hablando de que por narices nos tendríamos que comparar en estos momentos a la cantidad de apalancamiento que estábamos teniendo cuando el ETF de Bitcoin, que ya sabéis que metíamos mechazos hacia todos lados. Ahora mismo queda muy difícil ver de qué lado están esta gente de los futuros. Es muy complicado saber si son muchos cortos que se nos están poniendo por la zona de los 47.000 dólares o muchos largos que se nos están poniendo por la zona de los 41.000 dólares. Lo que sí que tenemos que tener claro es que yo, si fuese vosotros, tendría mucho cuidado con cómo pongo las órdenes si estáis operando desde futuros, porque ya veremos cuándo acaban estas liquidaciones, teniendo en cuenta que estamos a jueves, a ver cómo acaba la semana. Pero ahora vayamos a lo que de verdad es importante, porque recordamos un pequeño eslogan del canal, podemos decirlo así. Los futuros únicamente crean oportunidades de operar el mercado, mientras que el spot crea tendencias. Ahora mismo estamos viendo que tendremos una muy buena oportunidad de comprar a la gente que liquidan. Nos dejarán unos muy buenos precios de compra dependiendo de hacia qué lado sea. Pero por el otro lado lo que estamos viendo es la tendencia que quieren llegar a crear desde el apartado de spot. Y que ya llevamos viendo que durante las últimas semanas estamos encontrando más divergencias de lo común. Empieza a ser bastante extravagante, porque mirad aquí cómo se está viendo en estos momentos. Es que tengo que echar hasta para abajo de lo grande que estaría siendo. Estamos viendo que desde que tocamos los 38.000 dólares, lo único que hemos estado haciendo son divergencias alcistas del apartado de spot en comparación al open interest general que tenemos dentro del mercado. En estos momentos ya se puede observar como desde el primer momento todo ha estado subiendo. Pero es que el spot ha estado comprando cuando hemos lateralizado en la zona de los 39.000, 40.000 dólares. Ha estado comprando cuando hemos estado lateralizando en esta última zona de los 43.000 dólares. Como ahí se ve, estamos totalmente laterales, mientras que aquí seguimos y seguimos subiendo. Y ahora esta última subida que hemos tenido, la subida que nos habría llevado a los 44.800 dólares, también en estos momentos habría sido acompañada por el spot. Ahora mismo se encuentran un poquito, digamoslo así, neutrales, entre comillas, neutrales vendiendo un poquito, mientras que por el otro lado ya empezaremos a ver, bueno, unos pequeñitos máximos. Incluso esta última subida también ha sido acompañada por el apartado de spot, así que cuidado con pensar en que van a ser todo el mundo liquidados y vamos a volver a los 40.000 dólares. Porque mientras que sigamos viendo este tipo de compras, habrá que tenerlo con mucho ojo. Y es que durante los últimos vídeos de esta semana me he tratado de encargar de traeros diferentes datos, en los que se muestran como las carteras grandes, las grandes ballenas, están comprando mucho spot, mientras que por el otro lado los retails se están deshaciendo de posiciones en sus carteras. El día de hoy os traigo otro indicador que volvería a confirmar otra vez esta tesis de la que estamos hablando. Por pantalla vamos a tener tres cosas ahora mismo. Número uno, Bitcoin. Ahí no hay ningún tipo de problema en la última subida que hemos tenido después del ETF de Bitcoin a spot. Y luego por debajo tenemos dos indicadores que son los que vamos a comentar el día de hoy. Número uno, las posiciones comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Son, como se le llama en Estados Unidos, posiciones de grandes fondos. Estamos hablando de índices, bancos, brokers, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hemos estado viendo? Que desde que se avisaba ya hace tiempo que íbamos a tener ETF de Bitcoin a spot en la zona de los 26.000 dólares, lo único que han estado haciendo es comprando. En estos momentos ya se encuentran un poquito más laterales, no tenemos ninguna novedad de ellos. Pero estuvieron comprando en su momento. ¿Y qué es lo que tenemos por el otro lado? Por otro lado, otra vez lo mismo, los no comerciales, lo que serían conocidos como retail, gente que no es profesional dentro del mercado, que no es una institución, que no tiene una empresa, que no tiene nada con tema inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viendo es que por el otro lado estarían incrementando los cortos, no vendiendo. Esto estamos hablando como si fuese por el apartado de futuros, incrementando los cortos desde el apartado prácticamente de los 26.000 dólares, quedándose en estos momentos, bueno, un poquito lateral como estamos viendo. Es algo raro que todo esto pase, porque no es el único indicador que hemos visto durante las últimas semanas. Y en todas se está mostrando lo mismo. Las paguenas se están comprando, carteras de más de 1.000 Bitcoins se están comprando, mientras que las carteras pequeñas están vendiendo. Pero algo está pasando para que todo eso esté ocurriendo en este momento. Y todo, a la vez, en la que tenemos estas divergencias por el apartado de spot, de sobre todo las grandes entidades. Os pongo el gráfico que teníamos hace un par de vídeos, en el que se muestra cómo se estarían o acumulando o distribuyendo las diferentes carteras, desde las más pequeñas a las más grandes. Y podemos observar exactamente lo mismo que hemos observado durante estos últimos días. Las carteras pequeñas están vendiendo, mientras que las carteras por encima de 100 Bitcoins están comprando. Pero no están comprando poco, están creando una gran divergencia, que de normal no se suele ver. Recordamos que este indicador, si lo veis por aquí, todo el historial que tiene hacia atrás, engloba hasta mayo de 2023. Y desde mayo de 2023, en ningún momento se ha tenido una divergencia tan notable y tan grande. Es más, las veces que todos han puesto, de acuerdo en lo que está pasando, la gran mayoría de las carteras, así ha sido. Cuando aquí todo el mundo estaba distribuyendo, el precio caía desde los 30.000 hasta los 25.000 dólares. Y cuando todo el mundo aquí decía que estaba acumulando, el precio subía desde los 25.000 hasta los 35.000. Ahora estamos observando una gran divergencia entre las dos principales entidades, gallenas y retails. Con ello es momento de actualizar los indicadores premium para que toméis las mejores decisiones en el mercado. Y aquí es donde vamos a hablar un poquito de más en corto plazo, que es lo que pasaría con los deltas del spot. Número 1, vamos a ver el mapa de calor y los deltas de Bitcoin. En lo que observamos una cosa pequeña, peculiar, y es que tendríamos por primera vez en los mapas de calor las primeras barreras por la parte alta de la zona a los 45.000 dólares. Nada relevantes, pero estamos en los máximos de toda el área de valor y obviamente vamos a tener algo de resistencia. Nada tan grande como la última vez en totalmente amarillo, pero sí que empieza a ser más relevante. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Por abajo tenemos el delta del spot, hablando de todas esas divergencias de spot de las que estamos hablando, pero dividido entre los diferentes tamaños de carteras. ¿Y qué es lo que estamos observando? Otra vez, exactamente lo mismo. Y esto es lo que ya empieza a decir, oye, es que miradlo señores, llevamos dos semanas, ¿vale? Este indicador nos muestra dos semanas con las divergencias totalmente clavadas. Dos semanas enteras. En las que, número 1, tenemos a los retails vendiendo, la línea verde y la línea naranja, que en estos momentos, después de haber tenido como una pequeñita subida que parecía que querían hacer algo, han vuelto a vender todos los retails y por el otro lado, tenemos a las ballenas, que otra vez de nuevo, señores, estarían todos agrupados en la zona de máximos. Todos comprando todos los movimientos por el apartado de spot. Otra vez seguimos con estas divergencias, que la verdad, habrá que ver qué es lo que acaba pasando. Pero por ahora, yo no creería que este movimiento ha acabado aún. Vamos a seguir con el siguiente indicador, las liquidaciones de corto plazo. En estos momentos, ya tenemos bastantes liquidadas. Hablando de Bitcoin, tenemos la primera liquidada en la zona de los 43.650, que es la que veíamos el día de ayer. Se nos habría formado una que todavía no está totalmente formada en la zona de los 47.000 dólares y si alguien busca liquidaciones por la parte baja, tendríamos en los 41.400 dólares. Por parte de Ethereum, ayer con esta subida no liquidaban prácticamente nada porque ya lo hicieron hace un par de días y tenemos las principales liquidaciones en los 2.515, como la barrera más importante, y los otros en 2.225 dólares. En este caso hemos traído Ada y Solana, empezamos con Ada, la cual habría liquidado la zona de los 0.52.8 centavos y las únicas liquidaciones que tendría serían los 0.47.2 en la parte muy, muy, muy baja y muy lejos en estos momentos. Por parte de Solana, habría liquidado la zona de los 99 dólares con esta última subida que habríamos tenido, barriendo la zona de máximos y ahora solo quedarían las liquidaciones de los 93 dólares. Con todo esto visto, nos quedamos justo al borde de los máximos de todo el rango. Ahora lo que habría que ver es qué va a ocurrir porque recordamos que aunque estemos teniendo todo esto y esta subida, el spot sigue comprando. Y como ya hemos dicho más de una vez en el canal, los futuros nos pueden dar diferentes oportunidades que probablemente vamos a tener una oportunidad muy cerca con esos 1.000 millones de dólares inyectados en los futuros en estas últimas 24 horas, pero por el otro lado, el spot crea tendencias. Y eso es lo que toca esperar que acaba ocurriendo. Por ahora, desde luego, nos están dejando clara que la tendencia que estarían buscando por lo menos para las próximas semanas sería alcista. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.